Agentes de la Policía Municipal arrestaron a un sujeto que fue acusado de haber intentado ingresar a un domicilio de una mujer a la cual amenazó con matarla. Esto ha ocurrido en las inmediaciones de la colonia Francisco Inmadero. La detención se registró a las 21.12 horas de ayer en el cruce de las calles Gabriel Leiva y Pablo Cuarón de la colonia antes mencionada. Los agentes acudieron al lugar del reporte en donde se percataron de que un sujeto se encontraba intentando abrir a la fuerza una de las puertas de dicha vivienda, motivo por el cual fue detenido para verificar qué es lo que estaba ocurriendo, denunciándoles la víctima que minutos antes esta persona, quien es su expareja sentimental, intentaba ingresar a su domicilio para matarla con un cuchillo. El presunto responsable fue identificado como Enrique Escamilla Flores de 35 años de edad y fue presentado junto con el arma blanca ante el juez de Barandilla. ¿Quién será quien determine su responsabilidad por los delitos de amenazas de muerte y allanamiento de morada?